Estamos con otro video. Estamos en otra locación aquí en el parque de Sebastián Bach, en la residencial, la estancia. Niños, aquí está el buen Socrates, reconocido como el Cumbias, el perrito Cumbias. Y mi niño, o sea, Hilton, estos dos niños son los más cercanos hijos de Ramazotti, que se parecen a él. O bueno, cercanos, pues no, más bien los hijos más parecidos a él. Hijo, no andes comiendo, sacate. ¡Ey! No. Aquí está. Fendi, esta perrita está disponible. Tiene año y medio, no ha sido cruzada. Está disponible para algún interesado. Es una perrita con sangres europeas y poquitos de sangres americanas. ¿Qué onda mi Mario? ¿Qué onda? Este parquecito es muy, muy tranquilo. Antes yo venía a este parque, cuando recién fue, pues construido se puede decir. Y todos estos arbolitos, eran unos arbolitos de escasos 70 centímetros. Más o menos fue en el año de... En el 90. Sí, más o menos, como en el año de 1990. Después lo vengo. A ver. Mira, aquí el perro chivo. A ver, Mario. Para salir con mis hijos. Esto no puedo. ¿Dónde? Aquí los ote. Ah, sí, déjalo. Ven, no andes comiendo, sacate. Sí, 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 sí. Siéntate, quieto, eso. Así, ahí quieto, quieto. Quieto. Ustedes nomás ven a papá y se alborotan. Aquí me voy a poner en cuclillas y no quiero que se me suban. ¿Qué no? No. Aquí, aquí los quiero, tranquilitos, como buenos perritos. Mira, perdona. Ponte paso. No, no, no. Con ustedes no puedo ni decirles mi alma. Es enredar. Sí, ya me... Ahí está. El buen... ¡Ay! Digo que no les puedo decir mi alma. Porque sí, sí, beso, beso papito. Beso papá. Sí. Voy a llegar oliendo puro chucho. A ver, beso. Gracias por ver mis videos. Información de cachorros a luisvidal32.com No, no es así.